Sí, ahora lo miro. Venga, empieza, empieza. Bueno, vamos a dejarlo a la entrega para que la entornéis un poquito de juego. Nada pesado. A ver, el juego es el juego de la tentura, el juego que es tradicional de Suecia, al cual yo le incluí unas figuras de tensión muscular, por lo que el objetivo motor es desarrollar la precisión de lanzamiento y la fuerza. A ver, el objetivo es, o sea, vais a poner por pareja, una pareja contra una pareja, dos contra dos, y el objetivo consiste en derribar los conos del equipo contrario desde detrás de los nuestros, y una vez que hemos derribado los cuatro, tenemos que matar la pelota dentro del jugo, el que es primero que la meta, gane. Pero esto va a ir como por turno, ¿vale? Primero lo que tenéis que hacer es un duelo de pinos, es decir, los cuatro a la vez hacéis el pino, y el último que caiga es el su equipo. Es el primero en lanzar y elige el tipo de lanzamiento, ¿vale? Los lanzamientos pueden ser con el pie, por debajo de la cadera o por encima del hombro. De manera que si, por ejemplo, el equipo contrario ya ha derribado mis conos, y yo gano el duelo de pinos, pues puedo decir de lanzar con el pie, porque va a ser mucho más difícil que la meta en el cubo, es decir, para que acá hay un poquillo de estrategia. Bueno, entonces primero hacéis el duelo de pinos, y el que gana es el primero en lanzar, es decir, sois dos, cada uno tiene dos pelotas, y estáis lanzando, y los que no están lanzando, tienen que hacer una figura de tensión muscular, que son, o sea, os voy a decir los tipos de que podéis hacer, podéis hacer plancha aquí, aquí, y para el otro lado, el pino también, luego podéis hacer abdomen aquí, así, y luego podéis hacer la rara, vale, entonces mientras ellos están lanzando, vosotros tenéis que estar haciendo una... Aquí hay gente que le hace ilusión. Y si, por lo que sea, los que están lanzando, ven que los otros no lo hacen, tienen una penalización, y tenéis lanzamiento extra cada uno de la otra pareja, ¿vale? Vale. A 20, ¿lo tenéis claro? Sí. Buenas noches, por favor. Buenas noches, por favor. No, no, vamos. Ya, Alicia, no, vamos. No, 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 vamos. No, 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 no. Pero tú no puedes indicar que... No me he hecho el pino de una. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga. El pino... No, no, no. Venga, no, no. Venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenas ganas! ¡Molores! ¡Buenos días! ¡Lыватьas ganas! ¡Lamente ganas ganas! ¡Alright! ¡Para noche ganas ganas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias y constructores! apan ¡Gracias! Aspipidos ¡Oye, perdóname! ¡Gracias! ¡Gracias! fantiro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! Dani, te toca activar a mí, a mí. Pues empieza ya.